Desde ese momento son numerosos los brotes registrados en países de África Central y Occidental Sobre todo en la República Democrática del Congo y en Nigeria Aunque también los ha habido en Benin, Camerún, República Centroafricana, Gabón, Costa del Mafil, Liberia La República del Congo, Sierra Leona, Colombia y Sudán del Sur Brote de 2013 en los Estados Unidos En 2003 se produjo un brote de viruela símplica en los Estados Unidos Fue la primera vez que se detectó la enfermedad en el hemisferio occidental Se detectaron un total de 93 casos en 6 estados del medio oeste Wisconsin, 44 casos, Indiana, 45, 24 y en los 19, 8, 4, Kansas, 1, Missouri, 1 y Nueva Jersey, 1 El brote se atribuyó a unas ratas gambianas importadas a Texas Que luego se enviaron a un distribuidor de hilos que las alojó junto a unos perritos de la pradera Una especie emparentada con las marmota y se infectaron No se encontró transmisión de persona a persona, sino que los infectados contrajeron la enfermedad por contacto con estos animales Para evitar que el virus volviera a Estados Unidos, los centros para el control y prevención de enfermedades prohibieron la importación de roedores africanos La administración de alimentos y medicamentos prohibió el viento estatal de perfil Besitos de las praderas y de roedores africanos ¡Vinó el video! ¡Video hermoso! Discusión sabó Chicos, otro nuevo Ya teníamos el video del monitor y realmente Es un tema también muy preocupante Esto del mono No es mono No sé si comíamos mono, pero algo tuvo que pasar, chicos Es que no creo que de la nada salga una enfermedad Algo tuvimos que hacer mal, muy mal, para que nos dé vibra del monkey Así que hay que cuidarse mucho de los monitos, chicos Más que de los monitos de nosotros mismos Creo que ya estamos recibiendo el castigo Y vamos con la parte final Que esta parte no me encanta mucho Pero bueno, es la parte final Bueno, me encanta Pirula del mano Pirula del mando 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 Gracias.